Vamos a ver este vídeo de Izeberg, de casos ocurridos en Bolivia, nivel 6. Lo ha pagado Jesús, vamos a ver. A ver qué creo que lo encuentro aquí. Después de dos días de no saber nada sobre su hijo, un hombre presenta una denuncia por su desaparición y vuelve a su búsqueda en los hospitales. Pero una llamada de la policía lo hace volver. Una angustia que no lo dejaba respirar solo empeoró cuando el oficial lo hace pasar al despacho. Le da un vaso de agua y le pide fortaleza, mostrándole una foto en el celular. En ese momento, el hombre sintió un dolor inmenso que le quemaba el pecho. Quería desaparecer, retroceder en el tiempo, porque frente a sus ojos, en una bolsa, estaba la cabeza de Anakin. Hay que ser hijo de puta para ponerle Anakin a tu hijo. Hay que ser hijo de puta para ponerle Anakin a tu hijo. Como la mierda de esa Star Wars. Hay que ser hijo de puta. Hay que ser hijo de puta. Oye, al Anakin este no le cortan la cabeza también, en Star Wars. No, el Anakin era el Darth Vader, ¿no? O era el otro. No, el Luke era el Darth Vader. No, el Anakin era el Darth Vader. No, no. Pero le cortan algo las piernas, ¿eh? ¿No le cortan las piernas o los brazos o algo así? Sí, yo me acuerdo. Yo vi esa peli. La peli esa del Anakin, yo la vi. Que se pierdan en un volcán y le cortan las piernas, creo que era, o los brazos. No me acuerdo qué era. Tampoco. ¿Cómo que no? No lo dejan en la mierda o algo así, que no tenía brazos o piernas. A mí me sonaba algo de eso, no sé por qué. A Luke le cortan la mano. ¿Quién era Luke? El hijo, ¿no? Bueno, da igual, hay que ser hijo de puta para ponerle a tu hijo Anakin. Nivel 6, a ver. En el volcán le cortan y le queman, ok. Descuartizador de la paz. ¿Qué pasará? ¿Será descuartizador de la paz porque vive en la paz o descuartizador de la paz porque es un pacifista que descuartiza gente? Producto de una pelea callejera, un joven sufrió cortes en la oreja, por lo que fue a denunciar el hecho de la policía, cerca de la plaza Garita de Lima. Así que en horas de la madrugada, el pack salió a hacer pesquisas para buscar a los pandilleros que atacaron al joven, por lo que dan con un grupo de cinco jóvenes que estaban consumiendo bebidas alcohólicas a unos cuadros de la plaza, por lo que los detienen para hacer una revisión de rutina a sus mochilas. Pero había uno llamado Clemente Néstor Choque, de 24 años, que no soltaba su bolso, lo cual hizo sospechar a los policías. Así que lo obligan a mostrar lo que tenía dentro, pero no se esperaba. Yo voto porque hay una cabeza. Que dentro del bolso encontrarían dos brazos y una cabeza un... ¡Vamos! Y ha acertado. Y ha acertado. Ante esto, la policía resta a los jóvenes, pero Clemente, admite que actuó solo y los conduce a su domicilio cerca de Villa Fátima, una zona muy humilde donde vivía junto con su abuelo en dos viviendas apartadas y muy pequeñas. En una de estas, la policía encuentra la escena del crimen. El pequeño cuarto estaba totalmente cubierto por manchas semáticas. Además, encontraron los... ¿Manchas? ¿Manchas semáticas? ...instrumentos usados para dividir el cuerpo. Un cuchillo y un hacha. Finalmente descubren los restos que faltaban en una maleta negra. ¡Qué sangre! Era algo que llamó la atención que la víctima estaba apartado de maletín. Además, cuatro cédulas de identidad encontradas hicieron sospechar que tal vez estaban ante un asesino serial. ¿Qué hace Pineda cuando se termina el anime de Boku no Kokoro? El día del crimen, aparentemente la víctima, Boris Zambrana, de 21 años, se dirigía a su domicilio después de haber consumido bebidas alcohólicas en un bautizo. Ahí es donde se encuentra con Clemente, que estaba haciendo lo mismo en la vía pública. No se conocían, por lo que su encuentro fue fortuito y producto del alcohol. Así que después de un tiempo bebiendo, Clemente lo invita a seguir consumiendo en su vivienda y una vez ahí, lo ataca de espaldas y le realiza un corte en el cuello. Y una vez que Boris pierde la vida, el acusado divide el cuerpo con una precisión que una vez más daba cuenta de que no era el primer crimen de Clemente, pues algo que no mencioné fue que también encontraron piel humana en la vivienda, pero Clemente no declaró nada más, no dio los motivos por los que cometió. Y los padres no se enteraron en ningún momento de que había piel humana. No sé, no sé. De hecho, aquí hace poco, no sé si era en España o en Mallorca, hace un mes o algo así, hubo un tío que mató a su padre, le cortó la cabeza y se puso en mitad de la calle a jugar a fútbol con la cabeza. Esto no es coña, esto hace como un mes o algo así, no sé si era en Mallorca o pasó en España, pero un tío le cortó la cabeza y se puso ahí en medio de la calle a pegarle la taza a la cabeza a jugar y la gente al principio le miraba raro en plan de pensar que era una broma y luego no, era real, la verdad, era azteca. El crimen, ni tampoco, si tuvo más víctimas, se acogió al silencio y después de un juicio muy largo, solo se pudo probar el crimen de Boris y el acusado fue condenado a 30 años a cumplir en la cárcel de San Pedro. O sea, lo de la paz no era por Peacemaker, no era... Los monstruos de Yapacani. Me molan mucho los nombres de los sitios de LATAM, o sea, Yapacani. Eso está guapo, Yapacani, que tiene nombre de Pokémon legendario. En el año de 11 años, en 2022, era hospitalizado de emergencias. Su mal estado hacía pensar que padecía de leucemia, pero después de unos exámenes se descubrió que realmente tenía VIH, producto de múltiples que había recibido por parte de sus vecinos. Menos mal que me ha aguantado la risa cuando ha dicho que tenía VIH. Menos mal que me ha aguantado la risa, tío. Menos mal que me ha aguantado a la risa. Familias a las artellas, conformada por cinco hermanos y dos hermanas. Una de ellas, de la misma edad que Vicente, lo invitaba a jugar y hacer tareas en su casa, donde los hermanos aprovechaban esto y cometían esos sudechos crimen. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Hostia! Pero uno de los hermanos, Tomás, ya no vivía con ellos, pues en 2020 fue encarcelado por robo agravado y al siguiente, Santiago, había sido enviado a la cárcel en dos... ¿No tenías más fotos? ¿No tenías más fotos? O sea, quiero decir, no existen más fotos. ¿No teníais una foto seria de personas que están en la cárcel o lo que sea? O sea, no teníais nada, una foto normal de alguien o... parece un personaje de Roblox. Los tres hermanos que quedaban Miguel Ángel de 23 Sebastián de 23 Sebastián de 23 Este se parece a un colega mío. Sebastián... Coño, este se parece a un colega mío. No, y no, únicamente... Pone que es Bolivia. ¿Qué cosa habría normal ahí? Boliviano. ¿No puede decir los nombres? ¿El número de la edad en YouTube? Con el narcotráfico. Además, su madre era dirigente de la zona. Fue por esta razón que el menor nunca denunció el hecho por miedo a las amenazas de estos sujetos. Pero después de descubrir su enfermedad se lo persuadió para que diga la verdad y el 21 de mayo de 2022 identificaría a su principal agresor Miguel Ángel Salazar Tellez. Tras conocerse el hecho por los medios de comunicación la población entró en cólera e intentaron hacer justicia por mano propia sacando a Miguel de la casa judicial de Yapacaní hasta que la policía llegó y lo rescató. También los familiares fueron expulsados de la ciudad por los mismos vecinos porque también se enteraron que estos dos no fueron las únicas víctimas. Habían muchas otras de las que resalta otro p*** que fue contagiado con VIH en 2020 y que su familia no pudo denunciar el hecho de forma correcta. Además, fueron obligados a irse del país por las amenazas de la madre y tías de la familia Salazar Tellez. Se detuvo con detención preventiva a Sebastián en un centro de reclusión para jóvenes. Además, Miguel Ángel fue trasladado a La Paz y en 2023 Sebastián sería sentenciado a seis años pues era menor al momento de la detención mientras a Miguel le dieron 25 años de cárcel. Finalmente, el menor de los hermanos Hamilton escapó a Chile donde sería capturado y sería extraditado pero nunca llegaría a Bolivia por lo que actualmente no se conoce a su paradero. Lamentablemente, el 11 de junio de 2022 el estado del niño empeoró y ya no se podía hacer mucho por el nivel avanzado de su enfermedad y tres días después se lo veló en su domicilio en la calle Tarija en Yapacaní. Hasta ahora no me está sorprendiendo mucho porque son cosas muy bárbaras pero quiero decir no es nada que no haya escuchado antes en el sentido de ese. O sea, entiendo que esto irá empeorando cada vez más pero veremos. Niño sacrificado en una mina. Empieza a despertar un poco mi movimiento de ceja debe decir. He entendido lo he entendido mal. Respiración El niño perdido de don Norberto Condori los mineros lo han traído para hacer guachata o ritual Guachata Actuar en la mina y enterraron el viernes 21 de septiembre por la noche Una noche antes el abogado con el niño fueron a una fiesta de la comunidad Ahí se les acercó un anciano con lágrimas en los ojos y le dijo Tu nieto tiene que estar con mi nieta en la mina Mi hija ofrendó a mi nieta de 8 meses para ser socia de la mina Estoy seguro que tu nieto estacó mi nietita Además en la fiesta el niño fue bien atendido por hombres desconocidos que le regalaron dulces y dinero Al día siguiente cuando el padre le dijo que vaya a mirar su vehículo el niño ya no volvió y según testimonios de los comunarios vieron como un grupo de cooperativistas mineros agarraron al niño le invitaron dulces lo cubrieron en coca y lo envolvieron con serpentina para después llevárselo en un auto blanco a la mina donde le ofrecerían en sacrificio para el tío pero que era una secta eso o algo dios o sea se llevaron al niño a una fiesta y luego lo llevaron a la mina para sacrificarlo para qué o sea para un dios o algo o sea no sé no entiendo exactamente a mí me gustaría saber lo que le pasa a la gente por la cabeza que hace estas cosas hay gente que literalmente tiene problemas mentales pero hay otros que entiendo que son putos enfermos en el sentido de de que son unos hijos de puta o algo o algo así por lo que vi estos icebergs parece que Bolivia tiene un problema con las creencias religiosas y sectas es que sí que es cierto que al menos la percepción que tengo yo del ATAM es muy ¿cómo te digo? religiosa muy creyente por así decirlo y siento que eso allí pasa mucho más que en España mira que España es un sitio ahora menos pero es un sitio que ha tenido mucha creencia religiosa y tal y a lo mejor la hay pero más suave pero siento que allí es hostia tío se va la luz y le rezan a la virgen de Guadalupe para que vuelva o sea suena súper racista pero en mi cabeza desde fuera veo eso ¿sabes? en mi cabeza hola Zeira soy nuevo y es el layout boliviano sin derechos te gustaría este vídeo por lo que sea todo es por vuestra culpa pero es que suena así es que desde fuera yo lo veo así en zonas del campo en toda Sudamérica es común que vendan a sus hijas a las autoridades del lugar cállate eso es mentira eso es mentira ¿cómo va a ser eso verdad? el tío se le dice al diablo de las minas como el diablo de las minas como el diablo de las minas ¿qué es change a woman esto? hay gente que por toxinas en minas creen ver algo y lo comienzan a adorar eso como Dios hostia claro si van muy abajo entiendo que quizás falta de oxígeno quizás alguna toxina como tú dices y eso les altera la percepción de la realidad creen que han visto algo ellos creen que es real porque lo han visto porque no saben que van mal van drogados hostias no son sectas es más bien parte de tradiciones antiguas aimaras o incas hostia pero que tradición de mierda es esa de entregar a tu hija a las autoridades o sea que tradición de mierda es esa como que tradición como que como tradición hostia que barbaridad tío ¿alguna vez has visto narco ejecuciones? no no Fujimoto se basó en relatos de bolilla para crear change oh dios que barbaridad me parece esto es una creencia en las minas pasan desastres y creen que es un diablo que vive en las minas y los rituales son para supongo que no les pase nada o sea a mi no me parece una locura como los toros no no los toros es una barbaridad los toros yo lo he dicho mil veces los toros es una puta barbaridad no tradición es una barbaridad tú lo piensas fríamente y es una puta locura muy grande obviamente es una barbaridad asquerosa pero o sea es que no 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 sé tío o sea yo que crean en el diablo y dios me parece perfecto pero que haya un diablo en concreto para las minas que hay un diablo para cada cosa o sea no hay pero será omnipotente digo yo el diablo y se le va a trapa todo en otra iceberg vi que aparentemente hay el mito de enterrar gente debajo de edificios como para bendecir la construcción si eso lo sé eso lo sé eso en España me suena que esto hace muchos muchos años pasó tío que no era para no era como para bendecir pero si era como superstición de pillaban un obrero nuevo lo ponían como abajo donde van a echar los cimientos con el cemento y todo lo llenaban pa 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 y el tío se moría ahí y era como para tradición de como para hacer que el edificio aguantara mucho tiempo o algo así esto me suena que hubo un caso en España que pasó hace pero que rollo que pasó unos cuantos de estos seguidos y se dieron cuenta luego porque hubo unos como que salió no sé qué pollo eso es mentira las autoridades nadie le entrega a sus hijas no sé claro a ver yo me lo decís si me lo creo, porque me suena a porro, pero yo qué sé. Esto lo acabo de leer. Son tradiciones de mierda, efectivamente. Busca lo de los suyos en la paz. Decídmelo, porque claro, si tengo que estar viendo el vídeo buscando cosas. Unos vecinos, unos vecinos míos entregaron una vaca viva y construyeron la casa encima. XD. Hostia. Qué barbaridad, tío. Pero eso, es que me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad esto. O sea, es que me parecen cosas que digo, tío, de verdad. O sea, no sé, no sé, no sé. También te digo, con el horóscopo y esto, no estamos muy lejos de empezar a hacer barbaridades de este estilo, ¿eh? Que yo ya me veo a más de uno diciendo, no, es que no, Saturno está un poco así, voy a matar a mi hijo. O sea, es que me lo veo muy así, ¿eh? Sin coña. Sin coña. Puto latino. Perdón, Zeira, pero te toca ser el chalán para que la obra salga bien. Ah, se llama chalán, eso. Hostia, qué barbaridad. Los padres denunciaron el hecho y pidieron que se haga un rastrillaje en la mina, pero el fiscal a cargo no les hizo caso. No respondía a sus llamadas, así que los padres tuvieron que viajar hasta la ciudad de La Paz, donde la prensa dio a conocer el caso, que luego se volvería mediático. Y fue ahí donde recién la policía tomaría cartas en el asunto y mandaría a una comisión a investigar el caso. Y después de más de un mes de la desaparición, inspeccionaron la mina, donde, obviamente, no encontraron nada. Además de que un accidente en esta impidió que puedan hacer una segunda inspección. Es que en una mina, hostia, complicado, porque las minas, creo que no es tan fácil el decir, vamos a investigar ahí dentro, porque, obviamente, hay caminos por los que puedes ir, caminos por los que no, caminos de peligro de derrumbe, cosas que puedes ir, cosas que no, tendrás que ir con un especialista. Entiendo que es un sitio complicado. Lo de los Zulus era algo para ofrecer fetos como ofrenda. ¡Cállate! Dios. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Buscaban diamantes. ¡Fetos de animales! Yo, de verdad. Además, a la llegada de la policía, toda la población quedó en silencio. Las mismas personas, que antes hablaban de sacrificio, por miedo, ya no quisieron declarar ante la prensa ni ante la policía. Es por eso que para tapar el caso, la policía dijo que la desaparición se trataba de un caso de trato por lo que abandonaron la zona, descartaron el sacrificio y se enfocaron en las fronteras, llevando dos arrestados, Clemente Patsy y su hijo. Fue este primero quien escribió la carta e hizo llamadas a la familia y una vez arrestado, no supo explicar cómo consiguió el número ni dónde estaba el menor, por lo que fue imputado por el suso dicho crimen. Pero hasta ahora, no se sabe de paradero de Joel. Mira que, como digo, no me sorprenden las cosas, o sea, no me sorprende el hecho de que hayan pillado un chaval y lo hayan metido en una mina para matarlo, o sea, quiero decir, no me sorprende eso, me sorprende el tema de la creencia y el por qué. O sea, no es porque lo hagan porque les sale de la polla, porque están locos o lo que sea, que también hay parte. Es en plan, que en su cabeza es para un sacrificio. O sea, lo que me sorprende es el por qué hacen esto de decir, no, es que es para un sacrificio. O sea, es como, en su cabeza tiene sentido por eso. Asesino de tres arroyos. A ver. Mónica Olmos era una mujer de 25 años que desapareció el 20 de diciembre de 2020. Aparentemente, sostuvo una relación con Juan Denis Guevara Mita, un conocido narcotraficante de la zona, quien después de ver que la mujer salía con otro hombre, contrata a Omar Johnny Fernández para que la secuestre, absten de ella y acaben con su vida y le entierren cerca de la zona. La policía no se movilizó con la familia de Mónica que sospechó desde un principio que fue un secuestro. Movieron cielo, mar y tierra y... Es que esto en LATAM no sé cómo está, pero aquí en España creo que si desaparece... Esto no estoy muy seguro, pero creo que si desaparece una persona, la gente no puede ponerse a buscarlo hasta 48 horas después. O sea, por ejemplo, tú ponte que yo vivo con mi pareja, ¿vale? Y tú ponte que una noche pues ella sale del trabajo y no llega a casa. Y yo no puedo... O sea, la policía no se va a adignar a buscarla hasta que no hayan pasado 48 horas. Es igual. Hostia. XD, tío. O sea, yo esta ley es así en todo el mundo. Hostia, yo pensaba que era solo cosa de España. Pues a mí esto me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad. O sea, quiero decir... Yo entiendo... O sea, a ver si me explico. Yo entiendo que si tu pareja o alguien que tú estás muy seguro de que ha podido desaparecer y tal, y vas a la policía a pedir una investigación y tal y tal y la encuentran que no le ha pasado nada, pues por movilizar el cuerpo a lo mejor tengas que pagar algo porque obviamente no podrá hacer... Esto no puede hacerse con todo el mundo. Obviamente, por desgracia, ¿no? Por tiempo y todo. Y tengas que pagar una... Pues eso, como una indemnización o algo así. Pero si tu pareja o tú quien sea le ha pasado algo, creo que sí que sería ideal que lo pudieran mirar desde el primer día, me refiero. Que yo pudiera ir, llamar y decir oye, ha pasado esto, dar datos y que empiecen a buscarlo y si esa persona llega al día siguiente o algo, está bien y todo y que no ha sido nada y que ha sido por tal, pues por ejemplo que yo me tenga que encargar de pagar algo al respecto por eso, pues por haberlo movido para que no todo el mundo se ponga a movilizar a la policía por gilipolleces porque pasaría, obviamente, ¿no? Hostia, pero es jodido, ¿eh? Pusieron su propio dinero para contratar especialistas, para dar con las conversaciones que tenía el principal sospechoso Omar Fernández con la víctima, donde mediante mensajes falsos se hacía pasar por una mujer despechada que amenazaba a Mónica para desviar sospechas. Fue así que con las pruebas y las amenazas de la comunidad de hacer justicia con sus propias manos, Omar confesó diciendo que Juan Deni le pagó 70.000 bolivianos para cometer el crimen. Pero este descubrimiento... ¿70.000 bolivianos cuántos son? ¿En dólares, gente? ¿Alguien que sea de Bolivia o que tenga un poco de... ¿Cómo te digo? ¿Un poco de conocimiento? ¿Cuánto es? ¿10.000 euros? Cállate. O sea, 10.000 dólares. ¿10.000 dólares? ¿Por matar a alguien? Hostia, no me parece mucho dinero, ¿eh? No me parece mucho dinero. A ver, de bolivianos euros. ¿70.000? Sí, son 9.500 euros. Hostia, me parece muy poco. Hostia, me parece muy poco. 9.500 euros por matar a una persona. Me parece muy poco, muy poco, muy poco, muy poco, muy poco. Allí a lo mejor es más en comparación, no lo sé. A lo mejor allí 70.000 te soluciona la vida, no lo sé. ¿Cuánto es? O sea, ¿es mucho o algo así en Bolivia? O sea, en Bolivia 70.000 te puede no solucionar la vida, pero dar un impulso fuerte, porque, a ver, 10.000 euros no te solucionan la vida, o sea, te vienen muy bien y los puedes hacer muy bien, pero hostia, sí es mucho. Hostia. Es que, tío, yo siempre me pregunto, la gente que toman encargos de asesinato, ¿por qué lo harán? Habrá gente que lo disfrute, habrá gente que le guste, habrá gente que lo haga porque sí, pero habrá gente que lo hará porque no le quedará otra, quiero pensar, ¿no? ¿Cuánto cobras por matar a una persona? Es que, claro, es que te tienes que exponer a muchas situaciones, tío. O sea, tú tienes que pensar todas las consecuencias negativas y a partir de allí y tal, pero hostia, depende la situación de cada uno, a lo mejor estás sin nada, tienes que mantener a tu hija y a tu mujer y no te queda puta otra y tal, y dices, tío, estoy endeudado hasta arriba porque te ha venido una deuda de familia o yo qué coño sé y la única opción que tienes es hacer eso. Hay personas que hasta matan gratis, viven de ese mundo de ser sicario, hostias. Como Coveni cuando se unió el cuerpo de matalemonios por necesidad. Sí, bueno, a ver, no lo mismo, pero... ...hizo que la comunidad denunciara otro hecho similar, la desaparición de Nayeli Lizarazu de 19 años. En febrero de 2020 fue así que la fiscalía encontró el cuerpo enterrado de la joven a tan solo 10 metros de donde se encontró a Mónica. Entonces... ¡XD! Pues podías haber buscado mejor, a 10 metros, o sea, al lado. ...asistencia de otras dos víctimas enterradas en la zona que después de un operativo especial son encontradas el mismo día. Se trataba de Beatriz García de 29 años y Margarita Maldonado de 25, reportadas como desaparecidas en 2007 y 2019, respectivamente. Omar fue enviado a la cárcel y fue ahí donde un residiario le confesaría que Juan Denny Guevara le había pagado para que le quite la vida, por lo que Omar decide confesar diciendo que se inculpó de los homicidios que el autor era su jefe vinculado con el narcotráfico, pero poco más se avanzó con este caso, ya que se intentó vincular todo con un móvil sentimental, descartando el tema del narcotráfico, dicho por el mismo presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien descartó la existencia de carteles en el Chapare o Villa Tunari. Al final, Denny Guevara salió libre en noviembre de 2021. salió libre y cuando entró, hostia, me perdió el año en el que entró. Hostia, no, hostia, me parece raro, tío, el tío que mató a cuatro mujeres o algo así. Hostia, para mí, matando cuatro personas no tienes que salir de la cárcel nunca. O sea, para mí, cuatro personas es cadena perpetua, lo digo completamente en serio. Hostia, qué barbaridad. Cuatro personas y sales de la cárcel, tócate los cojones, tío. Qué puta locura. 5k de bits y pagan el perfecto asesino del 94. No tengo ni idea. Ah, es una peli eso. PXD. Descuartizador de Santa Cruz. Bueno, a ver, este va a ser flow el primero, ¿no? Era un catedrático de la Universidad Autónoma de Gabriel René Moreno. Y mediante las redes sociales, en 2004, conoció a Carmen Peña, una profesora con quien luego sostuvo una relación que no duró mucho, pues terminaron. Pero a parecer, el hombre aún frecuentaba a la mujer, por lo que fueron vistos la noche del 4 de octubre de 2004, saliendo de una fiesta. Aparentemente, los dos se dirigieron a la casa de Rubén y cuando éste intentó tener intimidad con la mujer, ésta se negó lo que llevó al hombre a cometer el crimen, dividiendo el cuerpo en diferentes partes. Todo esto mientras la víctima seguía con vida. Ya que posterior a la autopsia, se dictaminó que la mujer perdió la vida causada de una anemia aguda y un shock hipovolémico. ¡Hostia! Luego el hombre guardaría las dos partes del torso en diferentes lugares cerca del cementerio general, pero después sería citado como sospechoso por secuestro, lo que lleva a los policías a visitar su hogar, donde un olor extraño los hace entrar. Es que hostia tío, es que encima XD tío, es que encima XD tío, o sea, es que a día de hoy si te cargas a alguien, ¿qué coño haces tío? O sea, es que es muy difícil que no te pillen, ¿no? O sea, si a día de hoy te cargas a alguien, ¿cómo coño haces para que no encuentren el cuerpo? Porque es muy difícil, es muy difícil porque como haya la mínima mierda tuya, ya está. O sea, como encuentren un pelo o cualquier cosa, te pillan. Hostia, qué puta barbaridad, ¿eh? Qué puta barbaridad, es que jodido, encuentran un pelo, encuentran un arañazo, una traza de DN, cualquier gilipollez. Hostia, qué puta barbaridad, tío. El olor no se puede ocultar, es que, no sé, o sea, como no te lo comas, en plan, Benji, es que fuera coño, lo digo sin coñas, es que si no, como no te comas el cuerpo, no sé qué coño tienes que hacer, lo digo completamente en serio. Como no te lo comas, ¿qué haces? Porque da igual, lo vas a llevar a algún lado, ese cuerpo va a oler y en algún momento se lo van a encontrar. Ese cuerpo va a oler y en algún momento se lo van a encontrar, a no ser que tengas una cámara frigorífica gigante en tu casa y lo guardes allí y a chuparla, como por culo. Pero eso no creo que haya mucha gente que lo tenga. De todos modos, si alguien lo ha logrado nunca lo sabremos porque ese es el punto. A ver, yo creo que sí que se puede, pero es muy difícil. Es muy, 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 muy difícil. Chocas o la cara. O sea, yo fuera de coñas, yo sí que, esto va a sonar muy psicópata. Ocurridos en Bolivia, sí, 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 en Bolivia por la cara. Yo fuera de coñas, yo alguna vez he pensado, digo, tío, si algún, me he puesto en la situación de si algún día entra alguien en mi casa y yo aquí, y yo en mi casa, obviamente, si le golpeo encima voy a la cárcel yo. La única opción es matarlo y esconder el cuerpo. Entonces, yo me he pensado muchas veces, digo, si esto me llega a pasar algún día, ¿qué podría hacer? Y se me han ocurrido ideas. Se me han ocurrido ideas muy buenas, pero ideas hiperlocas de decir, hostia, qué buena idea tú, y no me pillarían ni de coña. Entierras el cuerpo y ya, ya, y no lo van a encontrar, y no me van a ver con un cuerpo, como pesa poco eso. Cuenta, sí. Yo si entra alguien, le suelto a mis perros que se lo comen vivo. Claro, es que depende del sitio, tienes que hacer esto. Aquí en España, el otro día, le pedían 25 años de cárcel a un señor, porque se le columpió con una motosierra en su casa, y el hombre, el señor mayor, se defendió con una escopeta. Y le pedían 25 años, le han condenado a dos, que creo que no entrará en prisión, pero, para que veas, quiero decir, o sea, el tío porque entró con una motosierra, el otro, si llega a entrar a puñetazo limpio, no sé qué, no sé qué harían, tío, o sea, me parece una puta barbaridad. Es decir, enterré ese tesoro en algún lugar, vayan a buscarlo, y comienzan una monadera. Creía que era el Chase, o sea, sí, 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 o sea, a mí me parece muy loco el cómo te cuelas en una casa con algo tan grande con una motosierra, porque con un cuchillo, ok, pero una motosierra que es enorme, o sea, ¿qué haces colándote en una casa con una motosierra, tío? Que encima hace un ruido, es que no sé, no sé, no sé, es muy loco todo, es muy loco, es muy loco, España, es que me parece una barbaridad, tío, me parece una barbaridad. Por cierto, Gible, tengo ganas de que nos veamos en la velada, tío, tengo ganas de que nos veamos en la velada, a ver si podemos coincidir un ratillo. Un tipo tiró un cuerpo a los cerdos, se lo comieron y por los huesos pudieron encontrarlo, claro, porque tendrías que agarrar los huesos y los huesos limarlos, limar los huesos, hacerlos polvo y repartirlos el punto más lejano que puedas, muy poquito, muy poquito, muy poquito, de muy poquito, muy separados, en puntos, muy pequeños, enterrados, es la única manera que se me ocurre, limarlos, hasta que sean polvo, porque si no, no sé cómo lo haría. ¿Habrá beso en la velada o no? No, yo no voy a darle beso, no, 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 Justo antes de eso, decías que alguien con una motosierra le puede ganar a alguien con escopeta, perdiste. Hombre, claro que le puede ganar a alguien, un tío con motosierra, claro que le puede ganar al tío con la escopeta, claro que le puede ganar, hombre, claro, te engancha, te engancha si el tío de la motosierra en el cuello y ya pues tal, porque tienes que cargar la escopeta, tienes que apuntar y tienes que saber disparar y aguantar el retroceso, puedes disparar, que se te vaya la bala mal, tener mal retroceso y que el otro te enganche, no es todo tan sencillo, ¿sabes? Es que XD. Pon barrita para el beso, te faltan, que no, si no tuviera pareja me daría igual, pero que no, eso estaría feo, estaría siendo como una mujer promedio, entonces no puedo hacer eso, no puedo. Y en cuanto a la escena del crimen, una sierra, cuchillos, un hacha y un martillo, pero las partes restantes estaban... ¿Tío, quién coño tiene estas cosas en su puta casa? O sea, ¿quién coño tiene un hacha en su casa, un martillo, un cuchillo enorme y una sierra? O sea, pero no sé, tío, yo no tengo un hacha en mi casa, ni tengo una sierra, y un cuchillo tengo el de la cocina, pero ¿una hacha? Sí, yo, sí, todo el mundo... Un hacha y una sierra, tío, ¿pero qué eres? Bob el constructor. Jesús. Es que este tío tampoco era el más inteligente, tenía los dedos congelados en un cubo. ¡Chonchocoro! ¿Pero por qué? ¿Libertad condicional de qué? Lo que más me está sorprendiendo no es las barbaridades, es que dice el otro que había matado a cuatro mujeres, salió libre, y ahora este también, pero... O sea, lo que más me sorprende son las condenas, tío, ¿qué cojones? Richard Choque. Anda que el nombre, anda que el nombre. Ojalá, va a sonar muy mal, pero ojalá el tío este, el tema que tenga, sea que mataba a la gente atropellándola y se llamaba Richard Choque por eso. Ojalá. Richard Choque nació el 9 de noviembre. No me esperaba yo la cara de esto, tío. ¿Sabéis a quién me recuerda? ¿Sabéis el pibe este de hola niños? Me recuerda a ese, tío. Qué puta barbaridad, tío. Qué puta barbaridad, tío. Qué puta barbaridad, tío. No es por ello, es imposible reírse con esta cara. No, es que me ha hecho gracia la cara porque estaba mirando así y de repente veo la cara esta y... Un momento, ¿por qué va vestido de policía? ¿Será poli el tío? Porque lleva... No es normal, ¿no? Que lleve traje de policía. ...de 1988, oriundo de la ciudad del Alto. Tuvo una vida tranquila hasta que en 1995 su padre, que era su oficial de policía, pierde la vida. Desde ese momento, algunas actitudes de Richard comenzarían a manifestarse y su familia sería la primera en notar esto, pues su primera víctima sería justamente su primo, Fidel de Conchoque, que en 2011 tenía apenas 18 años y quería entrar en el colegio militar. Richard ya había tenido experiencia con esto, pues era un desertor. ¿Esta qué bandera es? El hola niños después de unas McDonald's. Es chale con tibalas ya, pero ¿para qué le ponen chale con tibalas al que acaban de pillar? Wipala, así se llama. Pues estáis inventando el nombre de esta bandera, tú, que parece... O sea, parece como si la gente del movimiento LGTBI participara en la Fórmula 1, ¿no? Y en vez de pasar la bandera de cuadros blanca y negra, pasaron en esta. Thor, así que decidió ayudar a Fidel y a su familia, con los papeleos y entrenando personalmente a Fidel, pero todo esto era una tapadera. Richard sentía envidia de que su primo menor lograra cumplir lo que él no pudo. Es por eso que decide acabar con su vida. O sea, tiene... Este tío tiene trama para una serie y un videojuego entre la cara y esto. Lo entierro en el patio de su casa. Lo que le contaría la familia de este sería que se fue a tomar unos cursos a Haití. Y mientras estaba ahí, él era... ¡Por la cara! ¡A Haití! ...actuaría como su mensajero. Así que por muchos años le hizo creer a la familia que estaba vivo y le pedía objetos y dinero. Fue así que Richard comenzó su carrera criminal y en unos pocos años ya tenía un modus operandi para captar mujeres. Tío, es que... Vamos a ver, yo veo este video de Bolivia y todas las casas están en la mierda y parecen barrios hiperchungos y luego queréis que yo tenga una visión de Latam como si fuera un sitio normal. Es que, claro, es que esto me corrompe a mí la realidad. Esto me altera la realidad. Yo que no he pisado nunca, 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 nunca. Latam, veo estos videos y mi cabeza va a decir, joder, Latam va a ser así todos los lados. Todos los lados. Va a haber la casa buena que será la del presidente y todo igual. ¿Qué cojones, tío? No sabes por qué le ponen el chalé con tibadas para que nadie trate de matarlo ya que pasa muchas veces y es un protocolo. Bueno, si lo matan, mala suerte. Quiero decir, XD. Es Bolivia. Es normal pensar eso, pero es Bolivia, pero que fuera coña, pero que Bolivia, todo es así. O sea, si yo me voy a Bolivia, esta casa que me cuesta 10 euros. Y a p*** de ellas. Y en 2013, a través de una cuenta falsa, engaña a su segunda víctima, Blanca Rubi Limachi, de 20 años, a quien le diría que le ayudaría con los trámites para ingresar al colegio militar, lo mismo que Fidel. Entonces, el día del encuentro, la secuestró y a b*** de ella, pero cambió lo que sé habitualmente, pues en esta ocasión decide quitarle la vida y además, pide 20 mil dólares a la familia, simulando un rescate. Encima. Fue su peor error, pues la familia ni de cerca contaba con... Si ves vídeos sobre cosas malas del país, a lo mejor te salen lugares malos. No, ya, sí, pero es que todos han sido así. Y digo, tío, aquí en España, cuando pasan alguna barbaridad de estas, pasan en sitios también normales, me refiero. Que os digo, tío, que hace un mes había un pibe jugando con la cabeza de su padre en mitad de la calle al fútbol. En plan, que es un sitio normal aquí, entonces. O sea, el acto no, lo que pasa así, entonces. Con ese monto de dinero, por lo que deciden denunciar el hecho y en un operativo junto con la policía, la madre deja el dinero y en base a esto logran arrestar a Richard y a su cómplice, José Luis Casilla Machaca. Y después de dos años... Casilla Machaca. Dos apellidos. En 2015 serían sentenciados a 30 años de cárcel. 30 años de cárcel. Me parece poco, eh. O sea, no me parece mucho. El tío habiendo matado a su hermano, haciéndose pasar por él durante no sé cuántos años y creyéndole a la familia que era real y haciéndose una punta falsa para engañar a una mujer y no sé qué, matarla y pedir 20.000 euros de rescate o 20.000 dólares de rescate. 30 años... No sé, no me parece mucho, eh. O sea, no me parece mucho. No me parece tampoco tanto, tío. Me parece una locura. O sea, me parece que estas cosas... En todos estos icebergs creo que la condena más alta que escuché fue 30 años. La pena máxima es de 30 años. No hay cadena perpetua allí. Aquí en España creo que no hay cadena perpetua pero te dan 2.000 años de cárcel. Entonces, claro, no lo vas a cumplir, ¿no? Te vas a morir. Entonces, es como una cadena perpetua. Mira que yo no estoy a favor de la pena de muerte tampoco, la verdad. Mira, más que nada porque ha habido casos de gente que luego ha resultado como que por ejemplo a los 5 años han pillado que era mentira y ya se los han cargado y no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, yo no estoy muy a favor de eso. Yo soy más de tal de que los meta en la cárcel pero es un tema complicado, tío. Pero no cumpliría su condena. En 2019 saldría con libertad condicional una persona mató a 200 niños y violó y estuvo 25 años solo. ¡Joder! ¡Joder! Por una supuesta enfermedad terminal. Todo esto amparado por el juez Halcón a quien le bastó 3.500 dólares y una botella de whisky para liberar a este criminal. El juez no solo le dio la libertad condicional sino que también extorsionaba a las personas encargadas de verificar que Richard cumple su arresto o lo que... ¿Pero este pibe? ¿Pero el juez este es famoso allí o qué cojones? ¿Pero el juez este es famoso allí? ¿Está en la cárcel? O sea, el juez este tiene un lore aquí que ha salido ya tres veces que misteriosamente a gente que ha hecho putas barbaridades les ha dado la libertad condicional les ha dado menos años o sea, escúchame ¿El verdadero villano es este, tú? ¿Qué barbaridad? ¿Pero qué coño es esto, tío? ¿Qué puta locura? O sea, ¿qué cojones? Pero este tío... O sea, no sé si lo está mencionando todo el rato en el sentido de que este tío ha acabado en la cárcel o alguna barbaridad o... Hostia, ¿qué barbaridad? ¿Qué locura más grande? Que le dio libertad para hacer lo que quiera y lo primero que hizo saliendo de la cárcel fue volver a su modus operandi. Se creó otra cuenta falsa y esta vez captaba mujeres con problemas económicos prometiéndoles trabajo. Las citaba en un alojamiento y una vez ahí implantaba droga para luego culparlas haciéndose pasar por policía pero para no decir nada él las obligaba a mantener relación y usaba estas grabaciones como chantaje. Mediante estos pasos este hombre ocurrió aproximadamente de 77 mujeres pero una... Vaya, debió de ser una gran sorpresa ¿Quién se lo iba a imaginar? ¿Quién se iba a imaginar que si soltabas a este pibe iba a hacer alguna cosa de estas? ¿Quién se lo esperaba? ¿Quién se lo esperaba? ¿Quién? ¿Quién se lo esperaba? Que si soltabas a un pibe así iba a volver a hacer cosas así. ¿Quién se lo esperaba? La madre que me parió. El error cometido en enero de 2022 haría que una mujer denuncie a Richard y la policía lo atraparía en Fraganti en un alojamiento de la Avenida América en La Paz. Rápidamente la policía vinculó a Richard con dos crímenes sucedidos en 2021 que cumplían con el modus operandi de Richard. Se trataba de Iris Vilcachoki de 15 años y Lucy Maya Ramírez de 17. Ambas habían sido captadas a través de un anuncio de trabajo en Facebook. Luego pedirían un rescate y nunca más se supo de ellas. Sin dar vueltas Richard admitió los dos crímenes y encontraron los restos en la casa donde habitaba con sus cómplices su madre y sus hermanas. Ante esta noticia otra vez la familia del primo Fidel Lecón rogaría a la policía que se investigue el caso pues cuando Choque fue arrestado por primera vez sus cómplices y su familia se encargaron de amenazarlas por lo que no pudieron denunciar el hecho y en esta ocasión la policía haría excavaciones en otra propiedad de Richard en la zona Alto Lima donde efectivamente después de 11 años encontrarían los restos de Fidel además encontrarían multitud de prendas de diferentes mujeres cuadernos con diferentes nombres pero también prendas muy personales como la gorra de un chef que sería identificada por la hija de un hombre desaparecido en 2019 todo esto hizo sospechar que realmente el número de víctimas que tenía Richard era incalculable lo que indignó a la población y fueron hasta madre de Dios madre de Dios o sea yo te digo yo me entero de que alguien o sea quiero decir a alguien muy cercano a mi le hacen alguna cosa de estas y tal y yo me entero de quien es y a lo mejor esa persona no entra a la cárcel a lo mejor esa persona no entra a la cárcel o sea a lo mejor esa persona no entra o sea que barbaridad por Dios que puta barbaridad que puta barbaridad para cobrar venganza contra la madre y contra la hermana que eran cómplices de este incendiando la casa y expulsando a las mujeres que también serían arrestadas al final con aproximadamente 20 cargos en su contra Richard Choque fue sentenciado a 30 años de cárcel a cumplir en el penal de máxima seguridad de Choncho Coro tío pero no no estoy entendiendo o sea vamos es que hay cosas que no me cuadran o sea el tío entra el juez este lo libera que el juez es raro de cojones el juez es raro de cojones que ya lo mencionó un par de veces y lo libera y el tío sale que lo hemos visto llorando cuando entró y el tío sale y sigue haciendo lo mismo no lo entiendo tío mientras el juez halcón es una historia para la siguiente parte no hijo de la gran pero explícame que pasa con el juez el juez halcón este es un juez increíblemente corrupto su historia está en el siguiente nivel pero está demostrado que es corrupto o es que es blanco y en botella o hay pruebas pruebas de decir no está en la cárcel porque claro hay cosas que tú ves y dices obviamente huele raro como yo lo del vídeo veo el vídeo y digo es raro sí sí que pero sí que es corrupto sí que tal claro es que yo veo el vídeo y pienso este tío huele a a untada huele a untada fuerte el juez es el villano final sí el juez huele un poco al el pirata este que sale en el arco de Arlong que es una rata que le pagan dinero pues para que haga la vista gorda pues huele a eso lo lo condenaron pero no sé si seguirá preso claro a lo mejor es juez y se ha auto quitado de ahí todo probado tenía toda una red de corrupción y lo condenaron hombre es que olía raro la verdad qué barbaridad mujer en refrigerador esto también pasó hace no mucho de hecho ¿sabéis quién tuvo relación con algo de este estilo? César Blue y tú dirás ¿por qué César Blue hizo algo de esto? no obviamente no pero el tío tenía una casa comprada y resulta que la persona que tenía arrendada fue un tío como que se cargó a su mujer y la metió en el congelador o algo así o sea como y claro cuando salió hubo gente que como la propiedad era de César Blue se pensaron que era César Blue porque claro como él tiene como cámaras frigoríficas para la comida y todo el tema pues pensaban que de verdad el tío era un caníbal que la comida que comía era la mujer que la había matado y que la guardaba en los refrigeradores o no sé qué y luego el tío tuvo que salir a decir oye que no soy yo que esto es una casa que he tenido que el tío claro que vaya marrón vaya marrón ¿por qué no dice su nombre y dice trucazos? no, no no gente no no, sois unos hijos de goza no, no no, no no no, no no me acuerdo que se puso muy no diría de moda pero que era común que las madres en España hicieran cosas raras con los hijos y no me refiero a cosas raras de tocamientos no, me refiero a que metían un niño en la lavadora se moría metían un niño en el microondas metían un niño en el horno o sea, metían un niño en el lavavajillas o sea, metían niños en lugares así y los mataban así o sea, se puso pero en plan yo me acuerdo de ser niño y ver como cada dos por tres casos así en la tele en la tele o sea, yo estaba ahí y de repente y salía y otro y otro y otro te reíste no, no me estoy riendo o sea, ahora sí pero porque leí otro comentario costumbres españolas yo me quedo un poco de XT buenas Soka ¿qué tal? guapo ¿cómo estás? pero sí yo me acuerdo que se puso un poco de medio habitual y yo me quedaba loco que a cierto tiempo desde niño veían las noticias que alguien desaparecía cuando lo buscaban descubrían 10 cuerpos de otras personas que desaparecieron hace más de 5 años es que hay cosas muy turbias de hecho vi una estadística que decía que en toda tu vida te cruzas dos o tres asesinos en serie creo que era o asesinos o asesinos en serie o algo así como de media que tú te cruzas en algún lugar en el metro en el avión en cualquier lugar qué barbaridad conoció a Rosa Cabezas una mujer de 45 años entablaron una amistad que no llegó a más porque Rosa consideraba era muy joven para ella aún así Rosa le tenía la suficiente confianza como para hacer negocios con él pues un familiar suyo le pediría algún referente para cambiar 42.000 bolivianos a dólares así que Rosa inmediatamente pensó en Yersit pues él le dijo cuando dicen 42.000 bolivianos no se refieren a 42.000 personas de Bolivia ¿verdad? se refieren al dinero yo creo creo conoces a Selene Delgado López me suena el nombre pero no caigo me suena mucho el nombre pero no no, no, no no caigo no caigo ¿quién es? ¿quién es? es un troleo o no pero es que el nombre me suena mucho tío me suena muchísimo el nombre eso pero no, no caigo ahora mismo que era un funcionario de alto cargo del Banco Unión así que Rosa le confió el dinero pero pasaron días semanas y meses y Yersit no daba señales de devolver el dinero ya que se lo había gastado en una moto es como un cremipasta de una desaparecida que parece que en realidad no existe como la mayoría de cremipasta además luego se descubrió que ni siquiera trabajaba en el Banco Unión la presión sobre Yersit hizo que planere el crimen alquiló un cuarto ubicado en la calle Baptista en Cochabamba y luego el 13 de mayo de 2023 citaría a Rosa para por fin pagarle la deuda cosa que no pasaría pues una vez dentro Yersit le atacaría con un cuchillo y procedería a para luego quitarle la vida luego procedería a dividir el cuerpo hasta en 25 partes diferentes poniéndolo en 6 bolsas negras que metería al refrigerador pero no se desharía del cuerpo inmediatamente pues por una semana seguía yendo al cuarto y hablaba mediante el celular de la víctima con sus familiares y amigos para desviar sospechas pero la familia no se creyó esto y denunciaron el hecho a lo cual la policía no actuó inmediatamente hasta que se enteraron que la víctima era hermana de un diputado y mediante los mensajes que Yersit enviaba lograron rastrear el celular y hallar la ubicación exacta así que el 21 de mayo intervienen en el lugar donde descubren la escena del crimen además el niño del lugar les informaría que Yersit le había pedido permiso para realizar una parrillada por lo que los policías le dujeron que planeaba deshacerse del cuerpo cocinándolo simulando un churrasco al ver a la policía en el lugar el sujeto huyó pero fue capturado en un domicilio cerca de Coña Coña junto con una mujer de 46 años que presumiblemente era su pareja y tal vez una futura víctima pues la policía manejaba la hipótesis que Rosa no era la única víctima ya que los cortes que hizo en el cuerpo fueron demasiado precisos además el modo en el que actuó antes del crimen develaba que lo tenía muy bien planificado Yersit chileno admitió la culpa del crimen por lo que fue sentenciado a 30 años a cumplir en la cárcel de Labra en Cochabamba Asesino de Sucre Sucre es azúcar en catalán ¿Tendrá algo que ver o no? ¿O será un sitio de... Jaime Cárdenas Pardo alias El Jimmy Nacido el 9 de abril de 1987 en Santa Cruz Tuvo una infancia tranquila pero a la poca atención de sus padres poco a poco lo acercaron... Tío, ¿soy yo? Todo el mundo se parece mucho O sea, no sé no sé si soy yo que estoy loco pero yo veo mucha gente en este vídeo que se parecen mucho o sea, le veo el mismo tipo de nariz el mismo tipo de cara o sea, yo no sé si estoy completamente loco pero es que le veo mucho parecido entre ellos En su temprana adolescencia ya consumía bebidas alcohólicas y estupefacientes por lo que tuvo que robar para sustentar sus vicios lo que lo llevó a cobrarse su primera víctima cuando apenas tenía 17 años Fue detenido pero debido a su edad lo liberaron lo que provocó que Jaime ¿Pero para qué? O sea, que ha matado a una persona que tiene 17 años Bueno, pues haber espabilado es que lo liberan Ah, eres muy joven no pasa nada XD, ¿qué haces, tío? Jaime delinquiera su antojo todo ese año año donde conocería a un policía dado de baja Evera Alvis Vera con quien cometería varios delitos menores pero el 9 de octubre de 2009 conocen a dos jóvenes universitarias a las cuales llevan a su domicilio proceden a buscar y acaban con sus vidas pero este sería el primer delito que tendría consecuencias para Jimmy pues una de las chicas era novia de un contrabandista de autos que buscaría venganza y se la cobraría con el hijo de Jaime esto desató la cólera de este y a lo largo de dos años sumaría 15 víctimas a su lista todos hombres y aquí va la barbaridad pero las 6 veces Lea hubo un caso de un esposo que golpeaba a su mujer así que esta con su amiga lo desvivieron lo cocinaron como chicharrón y lo vendieron a la gente mi abuela me contaba este caso y se cagaba de risa cocinaron al marido jaja decía grande mi abu para mí los bolivianos son como los peruanos pero más alimentados y jugando peor al fútbol gracias a sobornos a fiscales y jueces salió libre fue así como llegó a la ciudad de La Paz donde siguió cometiendo crímenes pero en una ocasión el 17 de febrero de 2011 asaltó un hombre peruano que se defendió lo que provocó que Jaime se ensañara con él provocándole varias heridas con su cortantes a la vista de los transeúntes que horrorizados llamaron a la policía ay no me jodas que hasta la policía parece un sitio chungo vosotros enteraríais esta comisaría yo yo veo esto y aquí pienso entro y me van a robar 7 órganos del cuerpo es que yo aquí no entro ni de coña ni de coña tío voy a entrar y voy a salir con un riñón menos que puto sitio más no sé tío ponte no sé cabrón ponte algo un poco más guay joder la policía de aquí está muy bien es un edificio muy grande tal no sé qué no hay un balcón con una niña muerta ahí aquí arriba y pone policía en un cartel no pasa esto que cojones y se procedió con el arresto de Jaime una vez arrestado confesó que le quitó la vida por lo menos a 45 personas a cambio de dinero o para hacer favores a los policías que lo sacaban de la cárcel eran los motivos más frecuentes después de un año de juicios finalmente el 6 de diciembre de 2011 lo condenaron a 30 años de prisión y luego se daría su famosa entrevista ¿tú recuerdas cuántas personas? que recuerdo ¿quién está para contar? así pero van a decirle ¿cuántas vacas más día? no, no, no sé qué quieren si me han dado otra sentencia ¿qué más quieren? no les basta que yo tenga 30 años nada más que me voy a podrir en una cárcel ya hay cosas que no que no no, no el condenado fue llevado a la prisión de San Roque en Sucre ¿has visto algún boliviano en persona alguna vez? que sepa que es boliviano boliviano creo que no una vez me acuerdo que me pasó que estaba jugando al fútbol y había un chico que era no era boliviano era o colombiano o ecuatoriano o algo así y me dice le digo bueno tú no eres de aquí porque yo notaba como que se notaba un huevo le digo no eres de aquí y me dice no, no soy colombiano pues me la agarras con la mano y el tío yo no lo conocía y el tío se me queda así todo serio y se me queda así y dice un colega mío es que es rapero es que hace rimas y yo y el chaval todo rayado pero esto es gilipollas el tío diciendo pero este tío a que le pego a que le pego un puñetazo en plan y yo no sé me salió del alma en plan me salió del alma y yo dije a lo mejor el tío a lo mejor luego me quería matar luego se luego muy bien muy equis de todo pero claro en el momento por la cara se me ha hecho un chocoro en la paz donde reside actualmente bebé bebé Alexander o bebé Alexander verás verás ¿qué clase de cartel es este? es este para llevar al niño hogar de niños virgen de Fátima pero escúchame llevo a mi hijo antes al manicomio del Outlast que a este sitio o sea llevo antes a mi hijo a la ciudad del Resident Evil 4 que aquí qué barbaridad por Dios tío qué puta barbaridad es esto qué puta barbaridad mentiras excusas para no asumir sí parece una perrera tío parece un sitio de favor del perro el bebé Alexander ya había pasado por condiciones deplorables debido a poco cuidado que le dieron sus padres una pareja de adictos Alexander ya sufría desnutrición no pesaba ni medía lo que un bebé de su edad además tenía múltiples problemas estomacales era intolerante a la lactosa es que tío el tener un niño para mí te tendrías que sacar un curso o algo tío para tener un niño o sea tendrías que tener una autorización del estado para tener un crío o sea yo pienso de verdad que no todo el mundo está capacitado para tener un niño lo digo en serio tío o sea de verdad no todo el mundo está capacitado para tener un niño muy poca gente está capacitado o sea hay gente que literalmente sobrevive con el poco dinero que tiene o que está en la mierda con otras cosas y van a tener un niño tío o sea qué cojones haces hijo de puta hijo de puta tío tú estás para tener un niño no o sea yo esto va a sonar muy mal como lo voy a explicar pero para mí el tener un niño es como cuando en el clash of clans tú tenías tu aldea que estaba toda al máximo y te dejaban hacerte otra en otro como en otra sala en otro mundo para mí eso es tener un niño que tienes tu aldea al máximo ya te has pasado la vida y te haces otra ¿no? como para entrenarla y subirla de nivel o sea es una manera un poco de explicarlo ¿no? pero me entendéis ¿no? yo por ejemplo yo no tendría un niño hasta que no tuviera mi vida solucionada o sea yo por ejemplo niño no quiero tener un niño hasta que no tenga mínimo dos o tres casas compradas a menos que se estén pagando con gente alquilada adentro o algo así y que tenga una pagada hasta que yo no tenga mínimo eso y que yo diga ya no tengo nada más que hacer en la vida hasta ese momento y no quiero un niño porque si yo quiero seguir haciendo cosas en mi vida ¿para qué voy a tener un niño? ¿para tener otra responsabilidad? no 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 tenía nivel 100 todavía tenía displasia en las caderas y alergias fuertes en la piel fue por esto que en julio de 2014 Alexander junto con su hermana son rescatados y separados de sus padres para ser enviados al hogar virgen de Fátima en este lugar el calvario de Alexander no terminaría nunca recibió los tratamientos adecuados de parte de un grupo de enfermeras incompetentes y sin experiencia pues así que durante otros cuatro meses algunos de los problemas del bebé se agudizaron antes del fatídico hecho el bebé ya se encontraba en muy malas condiciones fue así que el 13 de diciembre de 2014 una menor de edad que estaba a cargo del bebé llamó a la enfermera de turno Lola Rodríguez ya que Alexander desde un día antes ya estaba agonizando ese día producto de un problema estomacal su cuerpo empezó a tener una falla múltiple y producto de esto a las 6.40 de la mañana lo llevan al hospital del niño prácticamente sin vida aquí sucede madre de dios el niño agonizando dos días lo llevas luego al hospital hijo de si hay que ser hijo de puta el niño dos días agonizando y tiene los santos mejores te doy estos bits para que compres unas dos casas en Bolivia y que puedas tener hijos mal momento mal momento mal momento mal momento mal momento muchas gracias Rolo Bala por los 40 bits muchas gracias muchas gracias Rolo Bala mal timing mal timing mal timing mal timing entiendo claro entiendo que habrá estado comprando los bits o lo que sea y eso se tarda entiendo mal timing mal timing joder será tan buen padre como Roger bueno Roger se lo dejó agar pero está bien otra negligencia que producto de las mentiras de enfermeras y médicos para evadir la culpa nunca se supo pero lo más probable fue que se tuvo voy a decir un fact el 90% de los médicos no valen para ser médicos cuando digo médicos me refiero a enfermeros gente que trabaja en hospitales cirujanos me refiero al término global de medicina el 90% no valen para esto porque no lo hacen por vocación y eso es un fact tú no puede ser que te vayas a un sitio de estos y haya gente que te atienda mal gente que te hable mal gente que se la sude todo gente que notas que no quiere trabajar no puede ser en un sitio tan importante como un hospital en un sitio tan importante como un centro de salud tiene que haber gente solo que quiera trabajar porque tú vas allí jugándote la vida en casi cada puto momento tío aunque vayas por un constipado se te puede agravar te puede pegar una bronquitis te puede pegar cualquier mierda y te puedes morir si no te atiende la persona adecuada o si tienes una condición un poco así todo el mundo tiene que tratarte bien estar atento y tener ganas de trabajar y esto por desgracia no pasa eso será en España si si hablo por mí obviamente no voy a hablar por Suiza en España es así en España es así yo no estoy de acuerdo yo te digo yo en España yo he ido muy pocas veces al médico me acuerdo que fui una vez al médico hace la última vez que fui al médico fue porque tenía dos o tres días que tenía el ojo rojo 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 pero hiper rojo que no había manera de tal y yo necesitaba un colirio y no podía ir a pillarlo porque que hago voy allí a la farmacia y compro un colirio que me saldría aparte de más caro no sabría cual pillar entonces dije bueno pues voy al médico y fui a urgencias porque dije para ir tal para ir a que me den un desktop porque había urgencias en un momento ahora que era por la noche que no había nadie y ya está voy allí no había prácticamente nadie me atienden y la de allí empecé a decirme y tienes que venir a estas horas y te lleva doliendo el ojo no se cuantos tal y le dije si vengo aquí como fue que le dije vengo cuando me apetece porque estoy pagando impuestos o no se que coño le dije le dije algo así le dije si vengo cuando me apetece porque ya que estoy pagando impuestos o no se que y la tía a tu borde tío y la tía a tu borde en plan que tienes que venir ahora porque te pica el ojo vengo cuando me sale de la polla que estoy pagando impuestos como si te quiero venir a las 6 de la mañana a cobrarte los cojones vengo cuando me apetece y tú estás aquí y me atiendes y cierras la puta boca es tu trabajo tío y si no te gusta no te pongas a trabajar de esto o sea no puede ser que haya que yo entiendo que en un McDonald's en un sitio así te toca un tonto pero en un sitio que es importante no te tiene que tocar nadie así igual que en las residencias de ancianos en las residencias de ancianos cuantas veces salen gente que tiene problemas con los con las mismas personas que están en la residencia o en las guarderías en estos sitios tiene que haber gente solo que quiera trabajar tío es así es así es así aquí con lo chupija que está el sistema de salud los que estudian medicina saben que están saltando el asador sobre la de la explotación laboral y la ingratitud de la gente no no que aquí hay mucha gente que son hijos de puta con los médicos y está mal pero no es su obligación ser buena gente con los médicos los médicos sí que tienen que ser buena gente con los pacientes que yo intento ser buena gente con todo el mundo hasta con los cajeros del Mercadona yo voy abajo a comprar y siempre buenos días buenas tardes saludos lo que sea tal muchas gracias y intento ser lo más amable posible pero no es mi obligación la obligación de una persona que esté en un hospital sí es tratarme bien porque está ahí por mí porque me sale de la polla a mí pagar impuestos entonces sí lo mismo con los profesores lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo yo es que tío que yo no tengo la secundaria o sea que yo no tengo yo no tengo la educación secundaria y yo me acuerdo de un tío que se tocaba los cojones en clase hacía escándalo era pero el típico alumno el típico le dijeron hace estos trabajos le dieron tres tres trabajos de un par de páginas y le dieron la secundaria o sea el tío que llevaba no sé cuántas suspendidas y era literalmente un liante le dieron un par de estos para que no volviera el año que viene repitiendo y le dijeron venga toma tal tal y se lo dieron por la polla ¿por qué? porque claro el le iba a liar y iba a hacer el subnormal claro yo no esperable de un streamer sí es así es así pero la mayoría de profesores en España tampoco trabajan por vocación es así es así pero esto pasa en muchos sitios y eso es horrible tío es horrible tú tienes que trabajar bien porque estás cumpliendo una labor importante porque un tío de un McDonald's que te hable mal lo quitan y ponen a otro que el trabajar en el McDonald's lo puede hacer cualquiera pero tío trabajando en un sitio que es un médico una guardería una escuela joder no sé tío no sé recuerdo un profesor que se confundió de hermano y aprobó al flujo y reprobó al que sí cumplía xd xd se cumple la profecía otro streamer que no tiene el secundario no no y cuando hubo la pandemia yo tengo colegas que ni de coño se iban a sacar la secundaria y se la regalaron porque hubo la pandemia o sea hubo la pandemia y como les pillé a mitad de curso ok te damos la eso no vengas no es coño le dieron la secundaria yo me quedo yo me quedo un poco yo me quedo un poco diciendo no sé tío y a mí me decían a mí me han dicho siempre sácate la secundaria la vas a necesitar te va a hacer falta no me sale de la polla ponerme a estudiar no me sale de la polla tío la educación secundaria en España es una soplapollez enorme te pones a estudiar materias que no te importan que no te van a servir para nada que no quieres estudiar y luego no solo tienes bastante con estar 8 horas ahí sino que envían tarea para casa que tienen que ser 3 o 4 horas más luego el estudio tío bro que me tengo que pasar toda mi puta juventud estando allí 8 horas encerrado por obligación luego ir a casa tener que hacer la tarea estudiar chúpame la polla yo por eso suspendí yo no suspendí por notas o sea yo por notas a lo mejor me hubieran quedado una o dos hubiera apretado un poco las recuperaciones y no me la hubiera sacado yo suspendí las asignaturas que suspendí porque no trabajaba en casa me mandaban trabajos a casa y yo decía pues no lo voy a hacer ¿por qué? porque llevo 8 horas aquí si no eres capaz de que en una hora me dé tiempo a que me expliques y haga el ejercicio espabilate tú ¿sabes? ya pero cuando es 3 más 4 fuera coñas que yo me pones a hacer restas de 2, 3 cifras y no sé hacerlo y sumar tampoco y divisiones seguro que tampoco me acuerdo o sea no me acuerdo hacerlas con el método descrito 8 horas de clase si 8 horas de clase de ¿qué hacía yo? de 8 de 8 a 2 hacía yo creo 8, 9 de 8 a 9 de 9 a 10 de 10 a 11 de 11 a 12 de 11 a 1 de 1 a 2 no porque salía a las 3 a veces pues 7 horas no 8 7 7 cierto 7 horas 7 horas porque había días que sí que salía a las 2 pero creo que era un día o un día a la semana o algo así que es una inequación no yo en matemáticas a partir de la secundaria empecé a sacar ceros en los exámenes de poner el nombre y entregarlo yo cuando empecé a ver letras en las matemáticas ya dimiti yo dimiti ya está chuparlo yo dimiti durante la pandemia fue ridículo mi hermana le mandaron un trabajo para una nota en abril lo entregó en noviembre y se la sudaba y todo y por lo que sea su clase aprobó con todo con nota máxima xd aquí son 6 horas aquí son 7 había algún día que salías a las 6 o sea que salías en 6 horas pero no sé si eran 2 días a la semana creo que sí creo que era martes y jueves en mi instituto y luego hay gente que hacía refuerzo y tal pero claro esto es solo clase es una barbaridad es una barbaridad donde vivan más errático unos días son 5 horas y a veces 9 xd bueno y yo tengo lo he comentado yo tengo gente que conozco que están en la universidad y están a lo mejor en el último año o están estudiando una carrera y todavía están en el último año y tienen mi edad no tienen experiencia laboral han tenido que pasarse sus veranos trabajando para obtener un poco de dinero para mirar de pagarse el año que viene la universidad o lo que puedan o tal o sea no sé tío que tienen 24 años y no han vivido y están medio obligados no obligados no pero que están ahí bebiendo alcohol drogándose cada puto fin de semana que pueden para intentar quitarse un poco de la mierda de vida que llevan y no es culpa suya es culpa del sistema de mierda porque dicen estoy la mierda tal y necesitan liberarse un poco y pues alcohol cigarros porros drogas duras y ya cada uno entonces yo que sé que no que yo cuando me ponéis letras y cosas no sé hacerlo pero de verdad o sea quiero decir de verdad si tú te pones a analizar lo que se estudia en los institutos el 90% de cosas no sirven para nada o sea vamos a ver yo lengua castellana yo no o sea yo no tengo la ESO yo no sé hablar castellano no sé hablar o sea yo vivo de hablar pero no sé hablar vale tío perfecto catalán sé hablar catalán entiendo el catalán sí según esto no puedo trabajar en un sitio porque no tengo el certificado de catalán inglés tengo un colega que tiene el B1 creo que es el B1 o el B2 el primero que haya y seguramente yo sepa más inglés que él educación física xd educación física xd matemáticas para qué coño quiero saber de matemáticas para qué o sea a cuánta gente que no tenga trabajos relacionados con eso le ha servido las matemáticas a casi nadie y me dirás tú un tío que trabaja de camarero para qué le sirven las matemáticas no se irá para sumar si no llevan en una calculadora no me jodas no me jodas tío no me jodas no me jodas religión religión yo me acuerdo que en primero de la ESO aprobé el primer día todo el curso religión porque hizo una pregunta el profesor pensamos que nadie la sabría y yo que no estoy ni bautizado le dije ah es esto y el profesor se quedó así y dijo sí y me tuvo que aprobar todo el curso porque lo dijo dijo el que la sepa le apruebo todo el curso y le dije bueno pues ya me tienes que aprobar y ya los exámenes me acuerdo que le decía no lo voy a hacer y me decía pero es que te voy a suspender y le digo no ¿te acuerdas día 1 que tal? y me aprobó me aprobó a chuparla no me acuerdo que pregunta creo que hizo creo que fue creo que preguntó por la torre de papel o algo se irá fuera de joda tu IQ es muy elevado eres una persona de alto potencial sí los cojones los cojones no a ver fuera coñas yo sé que soy mucho más inteligente que el 90% de las personas que iban a clase conmigo pero tampoco me sale también soy más que no me sale de la polla estudiar y entonces si no lo aplico en eso potencialmente que hagas las pruebas de IQ como hizo el chocard ¿te imaginas que unas pruebas de IQ? no seguro que ya no sé hacerlo la típica no fuera coña que yo cuando hacían los test estos de inteligencia siempre he salido de los primeros y me decían pero entonces ¿por qué suspendes? y yo pero ¿por qué no me sale la polla estudiar, tío? no me sale la polla ya leíste el manga no hay capítulo de Shinzama esta semana nos han estafado no hay Fujimoto ha decidido que no trabaja por la cara no sé por qué creo que porque he trabajado la semana pasada y esta no le apetece pero bueno vamos a continuar viendo el vídeo que estaba ya por terminar tuvieron accidente con el termómetro anal que usaron para la revista vaya timing de mierda, tío vaya timing de mierda vaya timing de mierda vaya timing de mierda vaya timing de mierda, tío Vaya timing de mierda Joder, tío Esto sumado a que su intestino delgado Hizo que se produjera el sanguíneo Por lo que luego se llamó la médica internista Sandra Madeni Que cometió el peor error de este caso Anunciando a sus superiores Que el bebé había sufrido Hecho que fue informado a la prensa Y como una bola de nieve El caso se le había Escapado de las manos A todos los implicados El caso se vuelve mediático Y lo único que Pero lo dijo sin ser verdad o era real O sea, ella lo dijo Pero he dicho que fue un error Entonces eso no le pasó nada al bebé O sea, quiero decir Exigía a la población Era encontrar al autor del abuso Y como en cualquier caso mediático Rápidamente Las altas esferas Se involucraron Presionando a jueces ¿Qué es este sombrero? Sin ser real Todo fue por descuido Las mujeres mintieron ¿Veis por qué digo que no hay que tener cadena perpetua? ¿Veis por qué digo que no hay que tener cadena perpetua? O sea, cadena perpetua no, perdón Cadena de... Muerte... Pena de muerte, coño No me salió el nombre ¿Veis por qué digo que no hay que tener pena de muerte? Imaginaos que a este pibe lo matan Imagínate que a este pibe lo matan Y no se ven No he hecho nada No, no, no Dime que no lo han... Dime que no No, no, no No, no Dime que... ¿Por qué era el único hombre? No, no, no Así que presionaron a la menor a cargo del bebé Madrele en paje Para que diera un falso testimonio Diciendo que antes de ir al hospital Fue a recoger las cosas del niño Aproximadamente por media hora Tiempo en el que el doctor Aprovechó para meterse al cuarto Y cometer el crimen ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! O sea, la tía se equivoca Como sale en los medios Y todo el mundo habla de ello Y todo el mundo quiere justicia Dicen ¿Quieren justicia? Les daremos justicia No hay nadie Bueno, vamos a crear Vamos a crear quién Quién ha hecho esto No existe nadie Da igual, no lo inventamos Lo importante no es Que esa persona cumpla Lo importante es que nosotros Salgamos beneficiados ¡Qué pudo asco, tío! Fue así que en una vez Y cerrar de ojos Ese mismo diciembre El doctor Fernández Fue sentenciado a 20 años En la cárcel Y los cumplió Con un piso llevado Por la jueza Patricia Pacajes Pero había muchas cosas Que no encajaban Primeramente El doctor no estaba en el hogar A este no le tocó El doctor El doctor ese El doctor Por la cara El juez ese A este no le tocó El juez halcón ese A este no le tocó El juez halcón Me cago en la puta, tío Me cago en la puta, tío A este le pone una tía A este le pone una tía A este Vaya por Dios A este tío Que no ha hecho nada Le ponen una juez Le ponen una juez tía A los otros que habían matado No sé cuántas mujeres Le ponen un juez Que bueno Luego lo suelta X de tío Vale, perfecto De esa mañana Es por eso que lo llevan Al hospital Porque debió ser él Quien lo revisa En primer lugar Segundo Los testimonios De la enfermera Lola Rodríguez Daban cuenta de esto El doctor ni siquiera Conocía al bebé Ni lo había revisado antes La prueba final Que sentenció el doctor Fue que se encontró Ácido prostático En el cuerpo de Alexander Un examen forense Que se dio por parte De Angela Mora Una mujer incompetente Que solo estaba ejerciendo Durante un año Y solo por ser la Madre de Dios La mujer del fiscal general De la nación Ramiro Guerrero No estaba Ay, 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 ay La fiscal del distrito, Patricia Santos. Coño, ¿está no la Winigir? ¿A quién culparía el doctor? Solo con esta miserable prueba. Diciendo, tiene 32 años y no se casó. Seguramente es p***o film. Dos días después. Yo, no, yo, ¿esto qué es, tío? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué coño es? ¿No que no tenías un martillo? No, yo he dicho que no tenía una sierra y que no tenía una sierra y no sé qué mierda. Una hacha. Un martillo, sí. Un martillo pequeño. Hostia, qué barbaridad, tío. ¡Qué puta barbaridad de frase, tío! ¡Qué puta barbaridad de frase! Tiene 32 años y no se ha casado, así que será pedófilo. ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡Hostia! ¡Hostia, tío! ¡Pua, tío! ¡Hostia, qué puta barbaridad, eh! ¡Hostia, qué puta barbaridad, tío! Pero... Hostia, me parece una locura. Hostia, me parece una locura. Pero... ¿Y si fuera al revés, qué? ¿Y si llega a decir... Si el tío llega a decir... La mujer no se ha casado, tiene 32 años, seguro que es pedófila... Mira. La madre que me parió, tío. Desde el encarcelamiento del doctor Fernández, salió una prueba forense que detalla que no hay relación entre las pruebas detectadas en el bebé con ninguno de los acusados. Además, da a entender que el ácido prostático encontrado... No, y este tío seguramente en la cárcel le harían barbaridades, porque un tío que entra por haber presuntamente violado a un bebé... En la cárcel, imagínate las barbaridades que le harían. Ni siquiera estuvo en el cuerpo de Alexander, pero esto a poco importaba. La presión del fiscal, Ramiro Guerrero, además de la presión puesta por el gobernador de La Paz, César Cocarico, y la ministra de Gobierno, Virginia Velasco, de la mano de la jueza, Patricia Pacajes, dieron con un culpable inocente. ¡Madre de Dios! Pero en mayo de 2018, cuatro años después, se filtró un audio en el que se escucha a la jueza, borracha y básicamente contando toda la verdad del caso. ¿Y sabes quién es Angela Mora? Su chica del Fiscal General de la Nación. Un año de experiencia de médico y entró por muñeca por ser chica del Fiscal General de la Nación. Mandaron a la cárcel un inocente. ¡Pero cállate pues! ¡Eso es lo que más me da en el alma! ¡Mandaron 20 años a la cárcel a un inocente! ¡Qué barbaridad más grana, tío! Es que vosotros pensáis que esto le puede pasar a cualquiera. Es que esto es una barbaridad. Y no estamos hablando de organizaciones secretas, malévolas, o no estamos hablando de sicarios, o no estamos hablando de mafias ni pollas. O sea, estamos hablando de que el gobierno de tu propio país necesita un culpable y dicen, pues tú, pa'lante. O sea, es una barbaridad. ¡Es una barbaridad, tío! ¡Es una barbaridad! ¡Es una barbaridad, tío! ¡Es una barbaridad! Yo voy a decir algo. No se me hace raro, no. No descarto que en un par de años pase algo con algún streamer. Algo y busquen la mínima para meterlo en prisión. Alguien del top, alguien que moleste mucho, alguien que toque los cojones, que hagan media mierda. Que igual no tienen nada que ver y busquen la mínima para... Quizás no meterlo en prisión, pero meterle una multa y manchar su imagen y destrozarlo lo máximo posible. Lo digo completamente serio. O sea, no me sorprendería. O sea, porque por si no lo sabéis, el Ministerio de Igualdad hizo un vídeo, o sea, con el dinero público, hizo un vídeo en el que básicamente pillaba como un tío que imitaba a Chocas en un clip out of context en el que decía lo de trucazo y no sé qué, como hipermanipulado o no sé qué pollas, para parecer como que era Chocas o no sé qué pollas. O sea, esto ha pasado, ¿eh? Con el dinero público. Es una cosa, tío. Es una barbaridad, tío. Es una puta barbaridad, tío. Es una puta barbaridad, tío. ¿Ministerio de Igualdad quemamada? Sí, 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 sí. Me lo vas a decir a mí. Me lo vas a decir a mí. Cajo la madre que me lo haría. Fue por esto que después de cuatro años encerrado y aislado en uno de los peores lugares de la cárcel por el obvio riesgo de perder la vida que tenía, debido a haber sido inculpado por un delito tan horrible, finalmente, en 2018, el doctor Jerry Fernández sale de la cárcel. Le pagarían algo, ¿no? O sea, fuera coña. Yo, desde mi punto de vista, tendrían que pagarle algo muy grande y la tía que se le filtró el audio y todo el mundo implicado a la cárcel. O sea, sobre todo la tía que se le filtró el audio a la cárcel ella. Debería. Bueno, esto debería ser así. Esto debería ser así. Estamos hablando de que probablemente lo pase, ¿no? Lo de Digreff desahuciando a una señora es real. No es tan así, la verdad. Por lo visto, la señora tiene esa vivienda como segunda vivienda, ni siquiera vive allí, vive en casa del hijo, y la mujer no le sale de la polla a irse, y dice que tiene un contrato verbal con el anterior dueño. El dueño dice que es mentira, que no hay ningún contrato verbal, no hay nada escrito, no hay nada, y la mujer dice que es suyo, y la justicia ha dicho, ah, pues si dice que es suyo, será suyo. Pero la gente ataca a Digreff, pues, xd. Yo vi que esto mismo que le pasó a este tío, le pasó a un hombre negro en Estados Unidos, y le salió después de mucho, mucho años, no sé si eran 10, 15, 20 años, le pagaron como una indemnización, pero era como muy mierda para los años que estuvo, ¿sabes? No sé si le pagaron, no sé, 100.000 euros, o sea, 100.000 dólares o algo así, una puta mierda, una putísima mierda le pagan después de joderle la vida. Pero bueno, salió después de 42 años, pues eso, era muchísimo tiempo. Y bueno, aquí en España estamos hablando de que, por ejemplo, si tenéis el, no sé si sabéis quién es Ricky Edit, Ricky Edit tuvo el problema este con su expareja, de que se había inventado, por lo visto, presuntamente una violación, o no sé qué, pollas, o no sé qué, y la tía, ahí está, ahí está, en su casa, tranquilamente. Qué barbaridad, tío, qué putísima barbaridad, qué putísima barbaridad, España, tío. XD. 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 Ricky Edit sería un alce o un venado. Pero, fuera, voy a decir una cosa. Meterte con que le han puesto los cuernos a alguien, si lo piensas, no está feo, ¿sabes? O sea, me refiero, creo, el hecho de que diga, ah, tu mujer te cuerneó, sobre todo en el caso de Ricky Edit, a mí me parece muy mal que se vedan con él. O sea, quiero decir, hay gente que dice, jaja, te han puesto los cuernos. Y hay mujeres que le dicen, jaja, te han puesto los cuernos. Bro, estamos hablando de una tía que literalmente tenía un montón de problemas y que estaba completamente esquizofrénica. O sea, de verdad hay que reírse de que a una persona le haya pasado esto, tío. O sea, de verdad, un tío con las barbaridades que contó, hay que reírse de eso, tío. No sé, o sea, yo creo que está bien reírse de que te han puesto los cuernos si tú eres una persona que va de chulo, que va de badass, que va de no sé qué, hacer gilipollas y luego tu mujer resulta que es una zorra y se ha ido con otro. Entonces tal. Pero el caso suyo, tío, joder, es muy concreto para que no tal, ¿sabes? No sé, tío. El hecho de Ricky es que se la pasa riéndose de gente y la gente aprovecha para joderle. A gente que es menos conflictiva no se ríen tanto. Sí, pero es que me parece una esquizofrenia. O sea, quiero decir, el hecho de que alguna mujer o algún hombre se ría de los cuernos de Ricky Edit o lo que sea, ya dice un poco de qué clase de persona es. Porque, como te digo, no es como... Te pongo un ejemplo, tío. Yo qué sé. El Andrew Tate, el pibe este, el Andrew Tate, ¿cómo se llama el mexicano calvo que dice mi compa? ¿Cómo se llama el pibe ese? ¿Cómo se llama el tío ese? El mexicano calvo que dice mi compa. El temach. Ese tío, ese tío va de como badás, de que no sé qué, de que yo soy el pro, de que no sé qué, de que las mujeres no sé qué. Si a ese tío le ponen los cuernos, yo me voy a reír, porque me va a hacer mucha gracia en el sentido de decir, mira, bro, vas de que eres la octava maravilla y no sé qué, y que eres el mejor y te han cuerneado. En plan, ahí sí que me reiría. Ahí sí que me reiría. Ahí sí que me reiría, pero no es lo mismo de yo qué sé, tío. No sé. No sé. ¿O reiríais, por ejemplo, de que alguien como a Rubius le pusiera los cuernos? No. La mayoría diríais, hostia, pobrecillo. Pobrecillo. No, viejo del pobre hombre. No creo que nadie le desea el mal a Rubius, la verdad. O sea, no creo... No sé. También Dalas que hace tantos chistes de Cugnizo. Claro, eso también, si te ríes mucho de esas cosas, pues XD también. La verdad. Sí. No, no, no. No podéis reír de si a Rubius un día le ponen los cuernos y no podéis reír de eso, hijos de puta. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. O sea, estáis mal. No, no podéis hacer eso. No podéis hacer eso. No podéis hacer eso. Entonces, hay cosas que XD, tío. A Ricky mucha gente le tiene rabia ya por default. Por cara a la política es como camisetas de fútbol y pues él tiene uno que no mucha gente quiere. O sea, Ricky es muy inteligente. O sea, se le nota al chaval que es inteligente. Cugnizo. Del cugnizo sí hay que reírse. Pero, a ver, yo entiendo que se rían de lo de Juan porque no es que le haya puesto los cuernos y la haya dejado. No, es que él sigue. O sea, quiero decir, se sabe muchas cosas. Se sabe que ha sido probablemente con más de una persona. Esto se sabe, lo dice mucha gente y mucha gente coincide con versiones y todo. Es mucha casualidad que todo el mundo coincida. Y el tío sigue ahí. Entonces, pues es gracioso. No, es gracioso. Yo creo que es gracioso. Es funi. Es divertido. Es divertido. O sea, a mí eso me parecería divertido. No sé. Una cosa es que le hayan puesto los cuernos al pobre hombre y diga, oye, pues paso tal, xd y lo deje y ya está. ¿Duerme mejor que tú? Seguramente sí. Se duerme, seguramente sí. Aunque, claro, entre gemido y gemido de la otra por la noche, claro. Lo chistoso de la situación es que él sigue y defiende la situación es como tapar el sol con un dedo. Betman. Es que no sé, tío. Para mí el reírte de unos cuernos es muy complicado, tío. Tiene que ser el otro un soplapollas o habérselo ganado a pulso para que te puedas reír de él. Porque, claro, estás haciendo bien las cosas tú si no le has puesto los cuernos. De hecho, para mí una persona que le ponga los cuernos a su pareja ya deja mucho que desear. Sí, pero yo duermo en una cama mucho más cara que la tuya. Dinero, dinero. Mucho más cómoda que la tuya. Gafas, fuego. Vivo, amor. En una casa. Casa. Me acuerdo del cómic en Chochox de Juan. ¿Cómo el cómic de Chochox de Juan? He llegado a tiempo para el maratón de yoyos. Sí, quedan cuatro minutos y lo vemos. Y luego en España tenemos a Sassel. Ese sí hace gracia a sus cuernos. Sí, pero Sassel, yo... A ver, no tengo muy tal, pero yo creo que Sassel no es cornudo. Yo creo que él es cook. Para mí hay diferencia entre ser cornudo y ser cook. Si tú eres cook y te gusta, eh, perfecto. Perfecto. O sea, entiendo que... No que se ríen de ti, pero que sí que sea divertida la situación. Perfecto. Pero... Porque te gusta. Está bien. Perfecto. Perfecto. Ya está. Perfecto. Respetable. Pero que te cuerneen no es lo mismo que ser cook para mí. ¿Sabes? O sea, joder, no sé. Ya tengo mi edad. ¿Qué es ser cook? Cook es que te gusta que se follen a tu pareja delante tuya. O, o, o... Bueno, o sin estar delante tuya, pero es que te gusta, que te gusta que se follen a tu pareja. Eso es ser cook, básicamente. Que está bien, ¿eh? Que está perfecto. Que está perfecto. Si te gusta, ¿eh? Perfecto. Ya está. Yo que sé, es un gusto. No pasa nada. Mientras no le ha dañado a nadie, está perfecto. Son tus cosas. Pero si te cuernean y tal, y sigues, aun habiéndote molestado, entonces, eres un... O sea, es gracioso. Eso es en plan, hijo de puta, tú eres tonto perdido. Tú eres perdido. Los poliamorosos también son cooks. No sé, tío. No creo que sea lo mismo, pero, bueno, yo no estoy a favor del poliamor, la verdad. Yo no estoy a favor del poliamor. No me ha pasado enamorarme de dos personas. Eh, puede ser que me pase algún día, pero lo veo difícil. Como el Jonathan entonces, ¿no? El... Claro, el Jonathan es que no se sabe muy bien, pero ese se supone que le pusieron los cuernos y el tío siguió. Eso, por ejemplo, es de bobo. Eso es de bobo. Es una pena, porque el chaval me cae bien. O sea, no lo conozco, ¿no? Pero de lo que he visto en internet me cae bien. Las cien deidades. Bueno, eso cuando paguéis Fire Punch. Todo culpa de los marroquís que se cogen en nuestras mujeres. Pues, fuera coñas, tío. Yo donde vivo, sí que es cierto que, ya os dije, yo me he criado mucho con marroquís y gitanos y tal, y sí que conozco chicas que se han acostado con marroquís y tal, pero normalmente aquí los marroquís andan con mujeres marroquís. O sea, quiero decir, la mayoría andan con... los... hombres marroquís y chicos marroquís andan con mujeres marroquís. Al menos donde yo vivía. Plan, de... que sí, un 80-90% te diría. Sí que yo conozco y sé chicas que se han acostado con marroquís y tal, eso sí, pero... de plan, yo la mayoría he visto con mujeres marroquís. De hecho, no he visto españoles con mujeres marroquís prácticamente. Estarías con una marroquí. A mí me da igual, la verdad. A mí me da igual. Yo lo único que no querría es que... Es que claro, ser marroquí indica ser tan, tan religiosa en ese sentido fuerte. Entonces, yo no sé si podría, la verdad. Claro, ¿qué son marroquís, personas de marrocos? Estarías con un rabazo en la cara. ¿Qué es un marroquí? ¿Una persona de marruecos? Coño, una persona de marruecos y ya está. Que... Un moro, coño, de toda la vida. Entonces, no sé. ¿Estarías con una de Haití? Depende, si no ha muerto por el último tsunami que hubo, sí. No sabía, pero ahora ya sé. Ok. ¿Pasa más con las adolescentes porque tienen las neuronas justas y se mojan fuertísimo por el morro robaíton? También te digo, yo te digo, la mayoría de chavalas de mi edad un poco menos y tal, que yo he, digamos, conocido o que son conocidas de conocidos, siempre acaban y los chavales lo mismo, follándose todos entre todos, ¿eh? Las chavalas en plan salen y intentan buscar a uno para follar y los tíos salen y intentan buscarse a una tía para follar. Entonces, ahí todo el mundo folla con todo el mundo, español, el moro, está igual. O sea, todo el mundo ahí un poco con todo. A mí me parece un poco X de eso, pero bueno, la verdad, que me parece bien que te guste follar, a mí me encanta, pero es un poco X de. Moro como el villano de Dragon Ball Super, sí. Una haitiana te comería bien la polla. Vamos a terminar de ver el vídeo. Anakin Tancara. A riesgo de que empiece esto, diciendo alguna barbaridad muy baneable, haré el chiste de Ankara, Anakin, Ankara, 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 Star Wars, sí, también te digo, vuelvo a repetir lo mismo, hay que ser hijo de puta para ponerle a Anakin a tu hijo. Este día es el peor, es el último. Anakin Tancara fue un joven de 24 años, estudiaba derecho en la Universidad Pública del Alto, donde conoció a su expareja, Cruz Maya Ruby Peralta, de 21 años, y desde 2019 mantuvieron una relación no lo voy a decir porque estamos en una situación seria, pero a mí esto a mí estas cosas mantuvieron una relación, fotos, publicaciones y hasta videos totalmente ocasionales plasmaron estos momentos felices que Anakin vivió enamorado, pero se notaba que Anakin daba más, sus compañeros lo veían más enamorado, en cambio, Lu solía ser más distante, una mujer inestable que causaba problemas en la relación. Hombre, a ver, tiene pinta, con el flequillo palante no tiene pinta de estar muy sana, la verdad. Además, era violenta, en varias oportunidades el padre de Anakin veía a su hijo con marcas de rañazos en los brazos y en la cara y le advirtió sobre esta mujer, por eso Anakin poco a poco se alejó de ella y lo que para... Hostia, claro, es que, ¿qué pasa tío? Si una mujer se pone a pegarte, tío, es que es jodida la situación, en España es muy jodida, tío. O sea, si una mujer se te pone a pegarte, ¿qué haces tío? Porque cago, voy a la policía y la denuncio. Creo que no es tan sencillo, normalmente, probablemente, aparte de que se la sude y tal y no sé qué y no sé cuánto, a la mayoría, es que es jodido, si una tía se te pone a pegarte es jodido, es jodido. No te puedes defender, claro, pero luego machismo, luego de machismo, es que hay cosas tío que de verdad las piensas un poco y dices tío, de verdad, XD, XD. En España se ríen de ti, a lo mejor no se ríen de ti, pero que no se lo van a tomar tan en serio, parecía, ¿no? Parecía en un principio una mujer desinteresada, ahora estaba dolida porque vio que Anakin la dejó ir. Es que esta tiene una pinta de cortarse y subir fotos en Instagram de que se corta. Ambos tenían un grupo de amigos llamado la familia Paul. Ahí estaba también un ex novio de Luz y el que sería su próxima pareja, Álvaro Salinas Paredes, con quien Luz empezó una relación después de terminar con Anakin, pero ella la seguía buscando, no lo dejaba en paz, lo llamaba y lo iba a buscar a su trabajo. Claramente, Álvaro ya estaba cansado de estar a la sombra de Anakin. Hostia, es que me había apuntado. Es por eso que este mismo le pide una prueba de amor, así que juntos planificamos. Hostia, qué feo pinta esto. Hostia, qué feo pinta lo de la prueba de amor. En el crimen, el lunes 30 de agosto. Prueba de amor, vamos a matar a mi ex. Perfecto, me parece muy buena prueba de amor. De 2021, a base de mentiras, Luz cito a Anakin en la zona de Río Seco, en el alto. De ahí, se dirigieron al domicilio que Luz y su madre alquilaban. Luego, ella llamaría a su pareja, Álvaro, quien entraría después de media hora y empezaría a pelear con Anakin. Aquí le pide la susodicha prueba de amor y Luz le causa dos heridas punzocortantes en la espalda a Anakin. Aquí, él ruega por su vida y en su desesperación, le pide ayuda a Luz, diciéndole que la ama. Esto solo molesta más a Álvaro, quien le causa la herida final a la altura del cuello. Y mientras Anakin daba sus últimos respiros, Luz y Álvaro proceden a tener reacciones en la cámara. Es que lo sabía, 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 es que lo iba a decir, es que lo sabía, 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 tío, es que cómo lo sabía, es que cómo huele, tío, es que cómo huele, es que cómo huele, tío, es que estaba muy claro, tío, es que estaba muy claro, tío, es que estaba muy claro, tío. ...a Álvaro, quien le causa la herida final a la altura del cuello, y mientras Anakin daba sus últimos respiros, Lucy y Álvaro proceden a tener reacciones en la cama de al lado. Es que, ¿cómo lo sabía? Es que... ...de la mañana siguiente, lo dividen en seis partes diferentes. Luego, en diferentes zonas de la ciudad, botan las partes en bolsas negras, que serían encontradas por perros, lo que alarmaría a los vecinos. Así es como, mediante las huellas dactilares, identifican a la víctima y notifican a su padre, quien acusaría a Luz Peralta. Entonces, los oficiales se dirigen a su domicilio, donde encontrarían una joven nerviosa que, con tartamudeos, les respondía las preguntas a los oficiales, que deciden entrar en su domicilio, donde encuentran la parte restante. Así se procede con el arresto de la pareja, quienes no presentaron signos de arrepentimiento. Es más, el hombre parecía estar orgulloso y constantemente... ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ...se reía frente a las cámaras y hacía señas. Literalmente, bailo para que piensen que estoy loco. A lo mejor quería hacer una expansión de dominio. Por un año, el padre de Anaquín luchó y batalló en juzgados para obtener justicia, hasta que, en septiembre de 2022, Luz Peralta y Álvaro Paredes fueron sentenciados a 30 años de cárcel. ¿Y les tocó el juez halcón? Pero la pareja siguió dando de qué hablar, pues en 2022, Luz salió de la cárcel momentáneamente, para hacer un trámite para su futuro matrimonio con Álvaro. Y en 2023, se dio la noticia de que el compañero de celda de Álvaro, perdió la vida producto de una pelea con este. Hemos crecido prácticamente juntos. Pero vamos a ver. Si una persona está en la cárcel y está tan así, no debería permitirse ejercitarle ni nada. Tendrían que estar con la comida mínima para sobrevivir. Tendrían que estar con la comida mínima para sobrevivir. Que no tuvieran fuerzas para nada, para vegarse ni para nada, tío. Tendrían que estar con la comida justa, tío, para no morirse. Y ya está, tío. Y que no se puedan mover y que tengan los músculos debilitados y todo, tío. Que no puedan hacer nada. Como en El Salvador. Sí, tío, vamos a ver. Si estás condenado, si estás condenado por robo, pues no, tampoco tal. Pero si te has cargado a una persona y estás a 30 años, pues así te toca, tío. O sea, así te toca, porque es que si no hay más problemas. Conmigo menor, los tres, deseamos que éramos felices. Siempre hemos caminado por todo lado. Íbamos al cine los tres. Íbamos a la cancha los tres. Íbamos de shopping los tres. Ahora, lastimosamente, mi hijo. Ya no está. Madre de Dios, tío. Madre de Dios. Es que no, o sea, he de decir que lo peor del vídeo no me ha parecido la gente. Me han parecido las condenas. O sea, lo peor, lo peor me han parecido las condenas. El tiempo de condenas, lo del juez este, lo que ha hecho la tía esa de tiene 32 años y no se ha casado, será pedófilo. O sea, a mí eso creo que es lo que peor me ha parecido. Porque quiero decir, asesinos y locos hay en todos los lados. Pero estas cosas eran como peor todavía, tío. O sea, era como todavía peor, peor, peor. Era, no son, o sea, se supone que son personas cualificadas y son las que peor lo hacen, tío. Dios, qué locura, tío. Qué puta barbaridad. Hostia, qué puta barbaridad, tío. El iceberg de México es mil veces mejor. Hombre, México es más grande y hay más gente. Hostia, qué barbaridad. Hostia, qué barbaridad, tío. Qué puta barbaridad, tío. Qué puta barbaridad más grande, tío. Qué puta barbaridad más grande, tío. Le voy a dar un like al vídeo, me ha gustado, pero está muy bien trabajado, tío. Está muy bien trabajado. Es que mira, por ejemplo, el vídeo está de Luis... A continuación entraremos a una celda de aislamiento que es a donde los prisioneros son mandados cuando cometen una infracción. La única entrada de luz que se tiene es un hoyo en el techo. ¿A cuántas personas? O indirectamente... Mira, los tienen así como... Como... Suena... Sí, como perros. Los tienen como perros. A ver si se abre y vean justo ahorita... Los tienen como perros. Es que... Me refiero... Si tú estás condenado por putísimas barbaridades, no te queda otra que poner estas cosas así. Si estás condenado por putísimas barbaridades, sí. Ahora, si estás condenado porque has robado, porque no tienes para comer, es otra cosa, ¿no? Pero joder, tío. Y muy bien están en mi opinión, ¿sí? Es que... Qué cosas de mierda, tío. Qué cosas de puta mierda.